Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Se creyó que solo era un cuerpo semi enterrado descubierto por los perros en Juventino Rosas. Ahora se trata de una fosa clandestina donde se informa extraoficialmente de que hay cuatro cuerpos. En un predio entre las comunidades de San Antonio de las Maravillas y Morales, este día llegaron autoridades para continuar con la búsqueda de restos humanos, donde los peritos de la Fiscalía encabezan las excavaciones. Los técnicos de la Unidad del Servicio Médico Forense embalaron los cuerpos y fueron transportados en la camioneta para determinar cómo murieron y cuándo. Las autoridades estatales continuarán con la búsqueda en todo el predio porque no se sabe cuántos más podrían encontrarse. La Secretaría del Bienestar informó que este sábado a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, por lo que hizo un llamado a que las personas mayores de 65 años quienes tomaron la primera acudan al mismo sitio. Los municipios donde se llevará a cabo la vacunación serán Acámbaro, Guanímaro, Tarandacuao, Coroneo, Tarimoro, Santiago Maravatio, Yuriria y Salvatierra, los cuales recibieron la vacuna del Laboratorio Sinovac. Son 50.134 dosis de dicha vacuna las que llegaron a Guanajuato. Este viernes se entregaron al personal de brigadas y comenzarán el día de mañana a ser aplicadas. Hasta la fecha se han aplicado 778.388 biológicos en el estado y con esta entrega se completarían esquemas en 35 municipios. Al cierre de esta semana, el estado perdió solo cuatro pacientes más a causa de COVID-19, entre ellos una joven de Salamanca que no reportaba ninguna enfermedad previa. Las otras tres víctimas eran originarias de San Felipe, León y Manuel Doblado. De acuerdo con el Corte de Información de la Secretaría de Salud, en las últimas horas se registraron 86 nuevos casos más, por lo que la entidad ya acumula 131.845 en lo que va de la contingencia. Estos nuevos casos se concentraron en León con 27 casos más e Irapuato con 11 nuevos positivos. De forma general, en el estado hay 681 casos activos y 846 más en investigación, mientras que hasta ahora se reportan 119.134 pacientes ya recuperados. Disfruta tu fin de semana, nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.